Hoy es el día mundial de comer picante, un día en el que le rías ese toque especial que le hacía falta a tu plato favorito de comida. Eso sí, la comida picante definitivamente no es para todo el mundo. Algunos la adoran, mientras que otros no la soportan. Pues puede provocar efectos secundarios. Irónicamente, el picante no le da sabor a las cosas, como suelen decir los amantes del picante. Lo que genera es ardor, que el cerebro procesa como cierto tipo de riesgo doloroso, pero de poca duración y sin daño permanente. Consumir chile es intenso y provoca una fuerte descarga de endorfinas. Y por esta razón, comer chile resulta más placentero que doloroso. Aunque, hay una cultura en el mundo que siempre considera placentero comer picante. Buen día Vicente, te hiciste unos huevos rancheros de desayuno. Ay, gracias mi amor, tú sabes, siempre tan atenta conmigo, güey, qué chido. Pásame el picante para echarle ya. Dale, che, Vicente. Ya, ya, bueno, pues le echo más, el picante nunca está de más, güey. Oye, mi amor, tenemos que hablar con nuestra hija, Guadalupe. ¿Qué hizo Lupe ahora? Está muy desobediente. ¿Cómo así, Lupe? Ven acá, por favor. ¿Qué está pasando, Lupe? Que yo no quiero eso de desayuno. ¿Y por qué, Lupe? Si los huevos rancheros de tu madre son los mejores, güey. Es que estoy cansada de comer picante. ¿Qué? Lupe, no quiero... Sí, es que ya no quiero desayunar huevos rancheros. ¿Por qué no puedo desayunar con flea y con leche o panqué, algo normal? Está bien, Lupe, puedes desayunar lo que quieras. ¿De verdad? ¿Puedes desayunar con flea y con leche? Sí, pero solo échale picante, pues. No, está bien. Gracias. Me quedo con los huevos rancheros, entonces. Qué fuerte, compré con leche picante. No va. No, 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 no. Comer picante también es normal en muchos países asiáticos como la India, China, Corea. Aunque siempre se disputa si la corona en comida picante se la llevan los mexicanos o los asiáticos. Señores, bienvenidos a su programa de televisión, ¿Quién come más picante? En el día de hoy nos visitan dos candidatos para llevarse la corona. Primera participante. Hola, mi nombre es Lupe, soy de Sinaloa, México. Y mi desayuno, comida y cena incluyen siempre picante. Bien, que la calle bota fuego, fuego. Muy bien, muy bien. Mucha suerte para ti, Lupe. Seguimos con la segunda candidata. Hola, mi nombre es Raquel. Soy china, pero me clíe en la India y estudié en Corea, por lo que toda mi vida he comido con picante. Gracias, gracias. Excelente, Raquel. Ahora producción les pasará a varios platos picantes. Iniciamos. Muy bien. Iniciamos con Raquel. Come mucha tranquilidad y confianza. Mientras que Lupe come más rápido, pero con la misma confianza. Cinco hojas después. Seguimos en el mismo lugar. Lupe y Raquel nos rinden. No pensé que lo harían tanto de verdad. Esperen. La representatividad se acaba de levantar la mano. Cuéntanos, Raquel, te rindes. Mira, no aguanto seguir comiendo más picante. Pero tengo que trabajar. Así que la de la coluna de la Lupe, si tú quieres, no puedes seguir perdiendo el tiempo. Necesito conseguir dinero. ¡Dinero! Ganó el Lupe. Oh, wow. Eso fue todo por este día mundial. Si eres de los amantes del picante, pues disfruta de este día al máximo. Y échaselo a todo, el picante a todo. Ay, no. Menos al conflé. Sí. Ay, como que está raro. Está raro. Cuando viene a ver a alguien que le gusta. Tú sabes que sí. Conflé picante. Sale conflé picante. Sí, sí, sí. Las combinaciones exóticas. Oh, wow. Oh, dear, dear. Oh, my God. Bueno, pues ustedes no se muevan de ahí porque aunque ya se acabó el día mundial, tenemos más contenido y por ahí vienen unos invitados especiales que van a conversar con nosotros en cabina, darnos informaciones importantes que ya vas a enterarte dentro de unos minutos. Bueno, así es. Y en el tanto de buena música. Alain, do it. The music, 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 music. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!